La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Padre Amado, suplicanos de una forma muy especial Que en esta noche tú hables audiblemente a cada corazón Queremos Señor tomar la mejor decisión para nuestras vidas Que tu Espíritu Señor esté en este lugar Que impresione cada uno, a cada uno de nosotros Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Hoy nuestro sermón, Serial Sexto Se titula La Mejor Decisión de la Vida de Salud Y la verdad que este mensaje para mí es muy especial Porque la historia de este patriarca Tiene tantas cosas positivas que enseñarnos En buena teoría Dios ya había excedido su protección sobre Jacob Le había preservado la vida no solamente de Labán Sino también en el encuentro que tuvo con su hermano Esaú Dios actuó Dios actuó Y fue clara la intervención de Dios Tanto así que la orden que Dios le había dado para dejar la tierra de Labán Y trasladarse hasta donde Él le había dicho Dice Génesis 33, versículo 18 al 20 Lo siguiente Génesis 33, versículo 18 al 20 Después llegó Y mi versión dice Llegó sano y salvo Jacob A la ciudad de Sica ¿Cómo llegó dice la Biblia? Sano y salvo Dios le dijo Yo estaré contigo Y en buena teoría Cuando de repente estamos tratando de seguir el camino del Señor Vamos en la ruta correcta de nuestra vida Aparentemente en ese momento Cuando todo debe irnos bien Vienen otros problemas Se asoman otros más Dios resuelve los existentes Los que quizás ganamos Y arrastramos con consecuencia Como cola en nuestra vida Pero cuando usted considera que está tomando la mejor decisión Porque está siguiendo al Señor De repente se da cuenta Que vendrán otros problemas mayores Son acarriados Con un propósito De un enemigo Tratando de evitar Que sigamos en ese camino Que hayamos encontrado Bueno Dice que él llegó sano y salvo A la ciudad de Siquem Que está en Canadá Y acampó frente a la ciudad Y compró de los hijos de amor Padre de Siquem Por cien monedas de plata Una parte del campo Donde levantó su tienda Y erigió un altar allí Y lo llamó El Dios de Israel Ustedes verán que la historia De este patriarca Sus antecesores Y los posteriores Fue la misma Siempre que Dios Conducía la vida de estas personas Y Dios ocupaba el mejor lugar en sus vidas Ellos donde habitaban Levantaban un altar a Dios Y esto es importante Porque no podemos salvaguardarnos Del enemigo De sus acechanzas De sus pruebas De sus tentaciones Si no elegimos Un altar De Jehová En nuestro lugar Donde vivimos En nuestra casa Allí Donde está Nuestra Familia Entonces Pareciera ser que Todo iba bien En la vida de Jacob A partir de ese encuentro Que tuvo con Esaú Todo en apariencia Se había resuelto Allí donde Dios Le ordena Que habite Y vuelvo a reiterar Cuando consideramos Que todo parece estar bien Y se acaba la angustia Resulta que nuestro enemigo Prepara algo más Con el fin de despedida Y entonces Usted Va a ver El gran peligro Que hubo En la vida de Jacob De ahí en adelante Es una historia El capítulo 34 De Génesis La historia De un gran error Y de un grave peligro Se menciona La única hija Al menos De Jacob Por nombre Dina Hija De Lea Y dice Que ella La que comete Ese gran error Del cual se aprovecha El enemigo Y saben Muchas veces No entendemos Pero estamos tratando De seguir Por el buen camino Y de repente Sucede algo Con un hijo Con una hija Tal vez El padre Está tratando De tomar una decisión Pero encuentra Que algo Acontece Con esa madre Con esa esposa Jacob Jamás Se imaginó Lo que iba a acontecer Pero leamos El relato Del capítulo 34 Verso 1 Por favor Génesis 34 Dina La hija De Kelea Había dado A Jacob Salió A ver Las hijas Del país Esa última frase Contiene Los tres errores Que cometió Esta Damita Esta Jovencita Número uno Dice que Dina Salió Fue A donde No Debía Ir Dos Luego dice Que ella También Salió A ver Vio Lo que No debía Haber Porque Salió De donde No tenía Que haber Salido Y llegó Donde No tenía Que haber Llegado Y dice Que ella Pueda ver Sencillamente A las hijas Del país Eso es como Que tal vez Nosotros En nuestra Esperanza De encontrar En Cristo Lo mejor Comparemos Nuestra vida Con los del mundo Y veamos Que de repente Muchos prosperan Y tienen Muchas cosas Y yo tratando De seguir Al Señor O usted Tratando De seguir Al Señor Dice Pero por qué Ellos pueden Y yo no Porque muchas Personas Cometen ese Gran error De salir Y ver Y ver A las hijas Del país Aquellas Que representan Al mundo Si Dina No hubiese Hecho eso No acontece Lo que después Se relata En su historia Pero escuche Siempre es un error Aventurarnos A ir Donde nuestro enemigo Es dueño De donde vamos Y allí Nos puede dañar Y más que dañar Buscará Destruirnos La decisión La tomamos nosotros Son nuestras propias Acciones Nuestras propias Determinaciones Las que le permitirán O no al enemigo Hacer su obra En contra De nosotros O si hay un Dios Que va a impedir Que él No proceda Ni actúe Dina cometió Estos errores Muchos en este mundo Actúan Como esta Lamita Van donde no Tienen que ir Nuestros jóvenes Nuestros hijos O inclusive nosotros Como adultos Vemos O hacemos Lo que no Tenemos que hacer Porque sencillamente Nos asociamos Con los que no Tenemos que asociarnos Antes de venir Para acá Sucedió Un accidente Una joven Salió De la universidad Se fue Con unas amigas Le gustaba Cierto tipo De tarea Con los jóvenes Que tiene Tanta fuerza Ella se fue A un lugar Ilegal Donde iba A hacerse piques Con carros Modificados Ella salió A comer Luego le dijo A sus amigas Vamos a ver Y estando allí Uno de esos vehículos Los derrapó Colisionó A otro Que estaba allí Estacionado De tal forma Que lo impulsó Hacia ella Y ese vehículo Le pasó Sobre sus piernas La golpeó Directamente En sus rodillas Y a esta joven Le tuvieron que ser Amputada A las dos Este accidente Sucedió A las doce A él Donde quizás La mayoría Ya deberíamos estar Descansando Lo que me llamó La atención Es que esa joven Que sufrió El accidente El miembro De una de nuestras Iglesias Había acostado Con Cristiana Que sabe Que hay tanto Peligro En el mundo Que lo que sucede Después de una hora Determinada Tal vez no No traiga ningún bien Si no Vendrán otras cosas Negativas Y malas Muchos se aventuran A ir A ver Lo que no tienen que ver Si Se salen Del círculo De protección Se salen De donde Dios Quiere que estén Para cuidarlos Y guiarlos Y se aventuran A ir Donde el enemigo Quizás tendrá Más facilidad Es el lugar Todo por ir Y compararse Qué bonito Aquí ¿Cómo lo disfrutan Estos jóvenes? A mí me gusta Qué triste Pero es el proceder De la gran mayoría De hombres y mujeres En este mundo Jóvenes Principalmente No estamos Exentos Los adultos Definitivamente No estamos Para nada Exentos De estas situaciones Pero bueno ¿Qué aconteció En la vida De Dina Con el error Que ella cometió? Génesis 35 2 Y la dio ¿Quién la dio? Si quieren Hijo de amor Ebeo Y este joven Era el príncipe De aquella tierra Y no solamente La vio No dice la Biblia Lo que más Aconteció Solo utiliza Otro verbo Que nos hace pensar Que lo llevó A hacer eso Y dice Y la tomó Y se echó Con ella Y que más hizo La destruyó La vencida Porque Dina Fue allá Fuera del lugar En donde Dios Iba a estar A su lado Dios había prometido Que en esa tierra De Canaán Que iba a estar Con Jacob Con su familia No que por doquiera Donde ella fuera Del alcance De su familia Dios tenía que ir A su lado A acompañarla Esto le aconteció A ella Fue deshonrada Fue ultrajada Cuando Jacob Se dio cuenta Cómo reaccionó Verso número 5 Y oyó Jacob Que Siquel Había mancillado A Dina Su hija Y como sus hijos Estaban Con el ganado En el campo ¿Qué hizo Jacob? Hasta que ellos Venían ¿Qué estaba esperando Jacob a hacer? Ya tenía El problema Ya su hijita Había sido Ultrajada Deshonrada ¿Qué estaba esperando? Que llegaran Sus hijos Del campo ¿Y qué iba a hacer? Que se iba a contar Saben Muchas veces Nos equivocamos En la toma De nuestras decisiones La escritura Dice que si tú Tienes un problema Con un hermano No vayas Y lo divulgues Ni a la iglesia Vaya y hable Con él a solas Resuelva Resuelva con él Aún no le escucha Busca un testigo Pero resuelvan a solas Dios evita La deshonra Dios evita Los problemas Y los conflictos Porque sabe Y entiende Que somos humanos Que podemos cerrar En nuestro criterio Nos podemos adelantar A juzgar Sobre aquello Que no nos compete Juzgar Y aquí Jacob Como padre Creyó Que no podía Resolverle Solo este problema Y esperó A que sus hijos Vinieran Y oígame La historia También Relata Cómo reaccionaron Esos hijos Verso del 7 al 13 Vean lo que sucedió Cuando los hijos De Jacob Vinieron del campo Y lo supieron Dice en mi Biblia Se indignaron mucho Porque Siquén Había deshonrado Israel Echándose Con la hija De Jacob Lo que no debía Haber hecho Ahora resulta Que toda la culpa Era de Siquén Acaso Siquén Había entrado Al campamento Del pueblo Israel Muchas veces Justificamos Nuestras acciones Y culpamos A los demás De nuestras Propias Decisiones Es que yo Me refugio En el alcohol Porque mi esposa Es una mujer Que no me comprende Y siempre Que llego a la casa Discute conmigo O yo soy Una persona Alpanera Y grosera Con mis hijos Porque así Me crearon Mis padres Así fue formada Yo Y yo le puedo Decir a usted Querido hermano Que todos son Justificativos En nuestra vida Porque cuando Hay deseo De cambiar Hay un poder Que viene del cielo A través del Espíritu Santo Que habilita El corazón De una persona De una persona Y esta persona Puede vencer Por la gracia De Cristo Pero cuando No se quiere Cualquier cosa Es una excusa Cualquier cosa No, no ¿Por qué ¿Por qué le hizo eso A nuestra hija? ¿Por qué le hizo eso A nuestra hermana? Si todo hubiera Quedado allí Dice que En la historia Apareció el padre De Siquén Verso 8 Y habló con ellos Y le dijo El corazón De mi hijo Si quien Se ha pegado A vuestra hija Os ruego Que se la deis Por esposa Porque después De que cometió Tan ultraje Como que el muchacho Comprendió Lo que había hecho mal Y dijo No, yo la amo Yo la quiero Para mí Se enamoró Dice de la joven En el verso 3 Y entonces Ahora el padre Llega Y está como mediador Y le dice Ahora a ellos Emparentar con nosotros Darnos vuestras hijas Y tomar vosotros Las nuestras Pareciera Que eso es una solución Pareciera que eso Empieza a cambiar La situación Y le empieza A buscar En una forma favorable Una manera De resolverlo No, no Hagamos algo Nos vamos a emparentar Vamos a formar En familia Con ustedes Denos De sus hijas Y nosotros Les voy a dar Les vamos a dar De las nuestras Y vamos a ser Una sola familia Dice el verso 10 Habiten con nosotros Porque la tierra Están ante nosotros O ante vosotros Habitar Negociar con ella Y tomar en ella Posesión Pero había un problema Ahí Serio un problema Dios había prometido Bendecir a Japón Pero hasta que él Pero hasta que él Tuviese esa bendición Era un riesgo Unirse en parentela Con otras personas Alejadas De la promesa De Dios Unirse justamente En matrimonio Y convivir con ellos Noten ustedes Noten ustedes Que hubo un problema Tanto así Que la escritura Dice de Esaú Que ese fue su problema Capítulo 26 De Génesis Verso 34 Génesis Capítulo 26 Verso 34 Cuando Esaú Tuvo 40 años De edad Tomó por esposa A Judí Hija De Berí Y Tita Y también tomó A Basemar Hija De Lom Y Tita Y fueron Amargura de espíritu Para Isaac Y Rebeca Vean el gran error Que tuvo Esaú En su vida Y ahora Le prometen Estos habitantes De esta tierra Donde se nos lleva Que vayan A emparentar Con ellos Dios cuidó Muy Pero muy Muy cuidadosamente Lo hizo Con Jacob Observe lo que dice El capítulo 27 De Génesis Verso 46 Cuando él tuvo Que huir Ir hacia la tierra De Labán Porque había engañado A su padre Le había quitado La bendición Entonces su madre Le dice Y Rebeca Dijo A Isaac Tengo fastidio De mi vida A causa Esposa de las hijas De él Si Jacob Toma Esposa De las hijas De él Como estas De las hijas De esta tierra Para que Quiero la vida Al menos Rebeca Está más clara En ese concepto Queridos hermanos Nosotros tenemos La virtud De poder vivir En este mundo Pero en la medida En que nuestra naturaleza Como hijos de Dios Nuestra condición Como hijos de Dios Se conserve Alejado De lo que el mundo Nos ofrece Podemos estar En el mundo Pero no podemos Permitir que el mundo Entre a nuestra vida No podemos Permitir que el mundo Conviva con nosotros En el momento Que demos este paso Estaremos dándolo De una forma Falsa Equivocada Y errónea Y vendrán Consecuencias Lamentables Por Pablo Cuando habló A la iglesia De Corinto No os unáis En yugo Es igual Que relación Tiene la luz Con las tinieblas Que relación Tiene Cristo Con Satanás O con Belial Entonces el Señor Con claridad Quiere cuidar A su pueblo Pero observe Que por el error De esta jovencita Ahora se aprovecha Al enemigo Y quiere ir más allá Y dice Bueno vamos a Envendarlo Corrigiéndolo En donde nos vamos A compartir Nuestras hijas Vamos a compartir Nuestros hijos La tierra está Delante de nosotros Disfrutémosla Seamos un solo pueblo Mentiras hermanos Ese no es el plan De Dios Para aquel que quiere Seguirlo Y obedecerlo A él Y vea lo que los hijos Le responden Verso número 13 Del capítulo 34 De Jesús Los hijos de Jacob Respondieron a Siquei amor Su padre ¿Cómo? ¿Cómo le respondieron? Verso 13 Del capítulo 34 De Jesús Los hijos de Jacob Respondieron a Siquei amor Su padre ¿Cómo? Con engaño Con falsedad Por cuanto él había Mancillado Adina Su hermana ¿Saben lo que estos jóvenes Estaban preparando? El pecado Prepara su terreno Para atraparlos Y destruirlos Tanto fue así Que estos jóvenes Enseguecidos Ahora Su entendimiento Permitieron que el pecado Les gobernara Y entonces Lo que hicieron Lo hicieron En una forma Levosa Llevaban la intención De hacerle daño A esta tribu O a este pueblo Dice que le respondieron Con engaño Y el engaño Fue tal Que mezclaron La promesa De ellos Escuchen Verso 14 Le dijeron No podemos Entrar Nuestro hermano Un hombre En circunciso Entre nosotros Eso es Abominación Con esta condición Nos complaceremos Si habéis De ser Como nosotros Que se Circuncide Todo varón Entre vosotros Cuando ustedes Lo hagan Se circunciden Entonces Os daremos Nuestras hijas Y tomaremos Las vuestras Habitaremos Con vosotros Y seremos Un hombre Lo que ellos Dijeron Estuvo bien Pero lo utilizaron Con un firmal Eran las fe Vamos a utilizar Lo del Señor Santo y sagrado Para hacerle un daño A este pueblo Y me hace recordar La historia De Caín Al igual que Los hermanos De Dina Caín se llenó De ira Se llenó De ira Y su corazón Tenía Tenía rencor Tenía odio El corazón De estos muchachos Se llenó De rencor De odio Sintieron Que habían Ultrajado No solamente A su hermanita Sino que le habían Causado esta Frenta a Jacob Por eso La escritura dice Se indignaron Mucho Y lo que hicieron Lo hicieron Preparándose Para cobrárselas Porque así Trabaja el pecado Y me gusta Como lo expresa Génesis 4 Versos 6 y 7 Me gusta Porque es claro Aunque de un triste Como lo dice Génesis Génesis capítulo 4 Versículos 6 y 7 Dios le habla A Caín Y le dice ¿Por qué te has ayudado? ¿Por qué ha caído Tu rostro? Si Dios pudo haber hablado Con estos jóvenes Les pudo haber dicho Señores ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué están haciendo? Porque su rostro Llena Llena esa amargura Esa contienda Esa hila ¿Por qué ustedes Están dejando Que los domine Ese rencor? ¿Por qué está Tu rostro así Caín? Versos 7 Si hacen lo bueno No serás secto Pero si no obras El bien El pecado Está a la puerta Deseando dominarte Escuche Vea como trabaja El enemigo El pecado Está a la puerta Deseando Dominar tu vida Satanás Te reclama Como su yo Como su posesión Cuando tú estás Bajo su control Cuando tú llegas A su dominio A donde él está Con todo su poderío Con todas sus huestes Y entonces Él buscará Dominar tu vida Y con ello Buscará Destruirte Y con ello Buscará Traer maldición Sobre tu corazón Porque el resultado Final Siempre del pecado Es mismo Es el mismo No importa ¿Qué clase De pecado Sea Al enseñorearse De nuestra vida Trae como resultado Maldición Como dice En el verso Número 11 En lugar De bendecir Maldición El Señor Le llamó la atención A Jacob A Caín Y le dijo Mira Tú debes Dominar el pecado No debes Permitir que el pecado Te domine a ti Pero aquí Habían ahora Diez jóvenes Airados Llenos de ira Llenos de contienda Y entonces Planearon en su corazón Hacer un daño Resolvieron ellos La situación A su manera Y vea como Trabaja el enemigo Un gran peligro Hace hecho ahora A aquel Que Dios quiere Bendecir Dios está Preparando a Jacob Para darle Su bendición Absoluta Total Quiere reafirmarla En su vida Pero el enemigo Está al acecho Para causar El pecado Se enseñorea De aquel Que lo acaricia Y no lo abandona Se enseñorea Lo domina Lo controla Y vea lo que pasa Vayamos al capítulo 34 De Herédesis Hemos leído Ya los versículos Que indican Lo que ellos Propusieron En mentira Y en engaño Vea como responden Los de Siquén Verso 18 Y parecieron bien Sus palabras A Amor Y a Siquén Su hijo Verso 20 Entonces Amor Y Siquén Su hijo Fueron a la puerta De la ciudad Y hablaron A los hombres De la ciudad Y le dijeron Estos varones Son pacíficos Ve hasta donde Condiciona El enemigo El pecado Parece ser Que alguien Se acerca a ti No con mala intención Sino que tú Puedas ver bien Las cosas Porque tal vez No te ha permitido Cristo Ver lo bueno Que hay en el mundo De una forma pacífica Vienen siendo Tus amigos Personas que se acercan A ti Para ayudarte Para enseñarte A disfrutar la vida Estos varones Son pacíficos Ellos quieren habitar Con nosotros Y traficar en ella Pues la tierra Es bastante espaciosa Nosotros tomaremos Sus hijas Por esposas Y les daremos Las nuestras Verso 22 Pero ellos también Consentirán Habitar con nosotros Para que seamos Sus pueblo Amados hermanos No podemos perder Nuestra identidad El pueblo de Dios Sus hijos Los que confían En sus promesas Deben entender Que nosotros No formamos Parte del mundo Una vez Tenemos a Cristo En nuestro corazón Verso 23 Su ganado Su hacienda Todas sus bestias Serán nuestras Vean lo que Criyeron Estas personas En una forma Inofensiva Ante el pecado Que se enseñorio Del corazón De los hijos De Jacob Sigamos la lectura Y todos Los que salían Por la puerta Verso 24 Todos los que salían Por la puerta De la ciudad Obedecieron amor Y así que En su hijo Y circuncidaron A todo varón No quedó ninguno Sin circuncidad Al tercer día Cuando ellos Sentían el mayor Dolor Ahora sí El pecado Que se enseñorea Trae su fruto Dos De los hijos De Jacob Simeón Y Leví Hermanos de Dina Tomaron Cada uno Su espada Y fueron Contra la ciudad Que estaba Desprevenida Y mataron A todos Tomaron Su espada Mataron A todos Un grave Error Con terribles Consecuencias Y Jacob Se enteró No antes Sino después De lo que sus hijos Hicieron Cualquiera diría Que es por la calidad De pecado Que es Tan grave Pero yo le digo A usted Que no importa Cual sea el pecado Siempre su consecuencia Será La muerte Lo mismo da Matar Que levantar Falsos testimonios Lo mismo da Abulterar Que mentir Cuando el pecado No se abandona Ni se confiesa Es tan peligroso Es tan peligroso Como ser un Amlicólico Como ser una persona Con problemas De drogas El pecado No importa Puede ser rojo Puede ser negro Si no abandonamos Ese pecado El pecado Trae la consecuencia De muerte Y muerte eterna Es lo que sucede Y ahora No iba a ser Distinto Satanás hizo Todo lo que Necesitaba Para tener a Jacob Como quería Ahora Jacob Se da cuenta Del peligro Y vean Lo que expresa Sus hijos En el versículo Número Treinta Capítulo treinta y cuatro De Génesis Entonces dijo Jacob A Simeón Y a Levi Me ha destruido Haciéndome Abobinarle A los habitantes De esta tierra Venimos llegando Dios nos dijo Que íbamos a poseer Aquí Esto por heredar Y ahora El cananeo Y el fereceo Me odian a mí Y nosotros ¿Quiénes somos? Delante de ellos Somos pocos Y si todavía Se une uno Con el otro Porque vieron Lo que hicimos En contra De los de Siquel Entonces Jacob Dice una gran verdad Seré destruido Yo Y mi casa Satanás Tejió tan Cuidadosamente Ese plan Que estaba Justamente Como él Deseó Para poder Actuar En contra De la vida Del pueblo De Dios Cuando tú y yo Pretendemos Seguir Tomados de la mano Por el camino Que el Señor Nos muestra El enemigo Buscará Cualquier Medio Para apartarte O de otra manera Tratar de destruirte Y que no reciba La bendición De Dios Y es aquí Donde debemos Tomar La mejor Decisión Y Jacob Y Jacob Tenía que Tomarlo Jacob Tenía que Enfrentar Esta circunstancia Ahora Porque Satanás Siempre busca La muerte Del Hijo De Dios Busca Destruirlo Él sabe Que Cristo Te quiere salvar Él sabe Que Cristo Está haciendo Lo mejor Para rescatarte Del pecado Y sus consecuencias Pero este enemigo Hará lo que esté A su alcance Para evitar Que tú Recibas Gracia Y salvación De Dios Pero yo le voy A decir algo No importa Lo que el enemigo Pueda tramar En contra De sus hijos Siempre la gracia Y la salvación De Dios Vendrá en favor De sus hijos Dios interviene Cuando la circunstancia Es la más adversa Y la más oscura En tu vida Si tú confías En el Señor Dios hará Por ti Un gran milagro Amén Poderoso Amén Poderoso Amén Génesis 35 Dios no está Voz Ahí estaba Dios Presente Viendo todo Lo que acontecía Y de repente Ve a su hijo Y esa condición De peligro Y el Señor le dijo Yo estaré contigo Yo no te voy A abandonar Y entonces Dios interviene Esta cuarta Intervención Para mí Es aquella Donde Dios Manifiesta Su poder Para transformar Completamente La vida De Jacob Y de sus hijos De toda su familia Vea lo que le dice El Señor Levántate Verso 1 Sube a Betel Habita allí Haz allí un altar Al Dios Que se te apareció Cuando vías De tu hermano Jesús Que hay aquí Hay una orden Clara Hay una orden Directa Siempre Dios Diciendo Lo que debemos hacer Y si Jacob Deseaba Que Dios Le salvara Debía Obedecerle Al Señor En esta circunstancia Cuando tú crees Que ya no puedes más Que tus fuerzas Han flaqueado Ya no tienes capacidad De vencer aquello Para lo cual Has sido esclavo Yo te aseguro Querido hermano Que es el momento En el cual Dios Llegará a tu vida Y empezará a hacer Una nueva Y poderosa obra Maravillosa Pero debes obedecer La obediencia Es indispensable Y es aquí quizás En donde surge El problema En nuestras vidas Porque queremos Que Dios Haga un cambio Tenemos un buen deseo Pero no se llega Al cielo Con un buen deseo Hay que obedecer Al Señor Hay que obedecer A su voz Hay que obedecer A su mandato Y entonces Jacob Lo entiende Y Dios habla A su familia Por medio de Jacob Y vea lo que Jacob Le dice al pueblo Y una dama le dijo Levántate Sube Vete La vida allí Jacob Sabía que había algo Que había llevado Por mucho tiempo En su vida Pretendiendo recibir La bendición de Dios Dios no le dio Más órdenes A él Pero Jacob Entendió Con claridad Que era lo que El Señor Le estaba diciendo Y Jacob Dijo Un momentito Dios va a intervenir No puede ser Que en esta circunstancia De nuevo Limite el poder De Dios En mi vida Porque yo sé Que hay cosas Que debo cambiar Y no hago Nada por hacerlo Entonces vea Lo que Jacob Le comparte a su pueblo Versos 2 y 3 Entonces Jacob Dijo a su familia Y a todos los que Estaban con él Quitad los dioses Ajenos Que hay entre vosotros Limpiados Y mudad vuestro vestido Y levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí Un altar Al Dios Que me respondió En el día De mi angustia Y que ha estado Conmigo En el camino Que anda Óigame Yo no encuentro Nada de esto De lo que Jacob Le dijo No encuentro Nada de esto En la orden Que Dios Le dio a Jacob Hasta en ese momento Jacob Se concientiza En su vida Plena y totalmente Que ha venido Caminando Como peregrino Tratando de seguir En el camino De Dios Pero no habiendo Tomado la decisión Firme Y determinada En su vida De quitar todo aquello Que se convertía En un estorbo Entre él y Dios Y por eso Le dice a su familia Dios nos quiere salvar Pero para que Dios Nos salve Debemos cumplir Condiciones Uno Es el momento De obedecerlo Para que él intervenga Y nos salve Quítenos a Dioses Quitad los dioses Y yo pregunto ¿Cómo? Segundo Libre y piense Y tercero Muy dispuesto a este ¿Qué es lo que estaba Diciéndole a Jacob A su familia? ¿Qué es lo que buscaba? Número uno Quitad los dioses ¿Qué debemos hacer Con nuestros dioses? Si queremos Quitarlos Como Jacob Dijo ¿Qué debemos hacer? Por favor Lea conmigo El verso 4 El capítulo 35 De Génesis Verso 4 Entonces dieron Vean lo que le dio Su familia a Jacob Dieron a Jacob Todos los dioses Ajenos que tenía No solamente Raquel Llevaba dioses ajenos Que se sentó Sobre ellos Cuando su padre Labán fue a buscarlos Dice que todos Se acercaron Y llevaron Esos Dioses Que no eran El Dios Verdadero A Jehová De los ejércitos Dios Los estaba Rescatando Redimiendo Para sí Dándole el cumplimiento A sus promesas Sin embargo Querían las promesas De Dios Pero conservando En sus vidas Esos dioses A los cuales No querían Renunciar Y yo necesito Que lo entendamos Porque quizá Aquí está la clave Del error En la vida De un hombre O una mujer Para que venza Por la gracia de Cristo O para que Decaiga Entregaron A Jacob Los dioses Ajenos Que tenían Y también Le dieron Los arcillos Que llevaban En sus orejas Wow Muchas veces Nosotros le decimos Al Señor Sabes Yo sé que tú Me creaste bien Pero yo te voy A mostrar Cómo es que en verdad Debo ser Yo Me voy a arreglar Correctamente Porque tú Trabajaste conmigo Imperfectamente Me voy a arreglar Los ojos Porque Señor Aquí tú no me pusiste El color Mira Este es el color Que yo necesito Que tenga Señor Fíjate que Yo no me veo bien Si no es con estos Aretes Te das cuenta Cómo se resalta Mi belleza Porque tú me formaste Imperfecta Yo sé Yo sí sé Cómo hacerme Bonito Ay Señor Aquí necesito Yo llevar Y aquí Y hay otros Que a esta altura Se ponen aquí Se ponen acá Se ponen En cualquier Parte del cuerpo Son Ventamentos Externos Adquiridos De las prácticas Del mundo Por fijarnos En la forma En que el mundo Procede Por salir Como dina A ver A las hijas Del pueblo Por ir Donde no tenemos Que ir Por ver Lo que no tenemos Que ver Por comparar Nuestra vida Con los que no Tenemos que comparar Usted entiende Cómo el enemigo Va atrayéndonos Condicionándonos Y teniendo Y teniendo nuestra vida A los cuales No hemos querido Renunciar Porque decimos Señor Así tú me recibes Y no es así Querido hermano Ellos tomaron Todo eso Se lo dieron A Jacob Y dice Al final Del verso 4 Lo que me interesa Que usted escuche Y Jacob Los ¿Qué hizo con eso? Los escondió Dice Mi versión Dice otra cosa Los enterró Ah Dice Mi línea Los enterró ¿Cuándo usted Entierra algo? Muere ¿Cuándo entierra algo? Qué triste es ver Cuando muere En familiar No es cierto Pero usted Lo entierra Para desenterrar Los 5 días Y llevarse a la casa ¿Usted entierra algo Cuando está? ¿Cuánto? ¿Usted entierra algo Cuando murió? Y no le dijo Jacob a su familia Miren saben que Mañana nos vamos a presentar Delante de Dios Como mañana es un día En donde vamos a llegar A la presencia de Dios Entonces quítense todo Guárdenlo allí Cámbiense Póngase una mudadita Que ahora sí Los identifiquen Como hijos de Dios O como cristianos Y entonces Después de que regresemos De adorar a Dios Ahora sí Agarra entero A fulanita Aquí están sus anillos El fulanito Aquí están sus aretes Sultanita Mira aquí está La cadena Que te quitaste Y aquí están Todos los polvitos Y los lápices Y los lápices labiales Adquiridos Adquiridos en el mundo Pero son dioses Son dioses Ajenos Y amados Vayámonos Y dejemos de lado Eso Y digamos Que dicen de los hombres Que podemos decir De ellos Cuando tienen Tal vez un Dios Como en aquel Televisor Que cuando llegan De sus trabajos No encuentran tiempo Ni para su esposa Ni para sus hijos Porque quieren ellos Estar tranquilos Y mujer Tráigame aquí Yo estoy cansado Vengo a trabajar Sírvame la comida Rásteme los pies Hágame el masaje Caliénteme el agua Que yo me voy a bañar Y por favor Nadie me interrumpa Llévese ese cipote Para allá Que no escucho El partido Dios es ajeno Modernos Que aparentemente No hacen ningún daño Que hemos vivido Con ellos Tanto tiempo Que creemos Que son parte De nuestra familia Y que no interfieren En nuestra comunión Y relación con Dios Que no interfieren En nuestra consagración Pero nuestro corazón Necesita ser transformado Porque esos elementos De alguna manera Nos han apartado De la bendición del Señor Es triste pensarlo Pero Jacob Viva con su familia Con todo eso Y no había un cambio Podemos compararlo Con el alcohol Podemos compararlo Con la droga Podemos compararlo Con la prostitución Podemos compararlo Con la mentira Podemos compararlo Con el engaño Cualquiera que sea Ese Dios Ese pecado acariciado Se convierte En un Dios Ajeno Que está en tu corazón Y si no lo sacas Si no lo sacas Si no lo sacas Si no lo sacas de tu corazón No hay perdón Ni salvación Él le dijo Con verdad A su pueblo A su familia Aquí quitenos Y aquí tenemos Debemos renunciar a ellos Dejemos Dejemos De tomar la decisión De que ellos mueran Y nos sigan formando Parte más De nuestra vida Para ello Debemos enterrarnos Obedezca al Señor Y usted va a ver el inmediato que Dios hace para salvar su vida Es por eso que quizás no avanzamos en nuestra vida cristiana Es por eso que no avanzamos en nuestra victoria que el Señor nos ofrece No se entierra algo vivo Se entierra algo que está muerto Y es un error volverlo a sacar a la vida Entiéndelo Por la gracia de Cristo Jesús Renuncia a cualquier cosa Esta es la decisión más importante Para que Dios pueda hacer el resto de la obra Escuche Para que Dios haga la obra comienza Entendiendo que debo yo renunciar a algo Para decirle al Señor En verdad el enemigo busca mi destrucción En verdad el enemigo busca mi muerte Señor yo quiero por la gracia de Cristo Tomar la decisión de morir a cualquier cosa Que me una a este mundo Cualquiera que sea El Señor luego le dijo Que de enterrar a los dioses ¿Verdad? Debemos tomar el siguiente paso Limpiados ¿Cómo nos limpia nuestro Dios? Vea que el Señor antes De proceder a eso Él Nos pide tomar la decisión De renunciar a cualquier cosa Que no haya sacado mi vida Para que Él pueda limpiarme ¿Cómo Dios me limpia? Ezequiel capítulo 36 Ezequiel 36 Versículo número 25 Ezequiel 36, 25 Esparciré ¿Qué cosa querido hermano? ¿Qué voy a esparcir sobre vosotros? Dice el verso 25 de Ezequiel 36 Esparciré sobre vosotros ¿Qué cosa? ¿Agua cómo? ¿Agua? Limpia Casi no lo escucho Esparciré No tenga temor Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y cuando eso suceda ¿Seréis qué cosa? Limpiados ¿De qué? Limpiados de vuestras Todas vuestras inmundicias Y seréis limpiados De todos vuestros cielos Esto es una figura clara La limpieza del autor del Señor Él limpia nuestra vida de pecado Él nos limpia todas nuestras inmundicias Y lo hace con agua Y ahora usted lo va a entender También a la luz de lo que dice La escritura En el libro de Hebreo De Hechos capítulo 2 Verso 38 Si usted va conmigo al libro de Hechos Capítulo 2 Al oír el mensaje que Pedro les predicó Acerca de ese Cristo crucificado Pero resucitado Exaltado Sentado a la diestra del Padre Cuando ellos escucharon que este era el Hijo de Dios Al cual habían crucificado Puesto en aquella cruz Entonces los que oyeron aquel mensaje Que eran miles Pedro no tomó una semana Como estamos tomando nosotros Pedro tomó un momento Una hora Llevado Guiado por el poder del Espíritu Santo Junto con los demás Predicaron Un solo sermón Escucharon Y entonces Al oír esto Dice el verso 37 Vino un dolor en sus corazones Entendieron que había algo Que tenían que sacar de sus vidas Y le preguntaron a Pedro Y a los otros apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? Y Pedro responde ¿Qué cosa dice? Ay Arrepentidos primero Reconocimiento de aquello Que yo debo abandonar Y que no ha querido abandonar Señor Yo me arrepiento Yo abandono eso Yo lo entierro Señor Muere para mí hoy Arrepentidos Y sed bautizados Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para recibir ¿Qué cosa? Queridos hermanos El perdón De nuestros pecados La única manera De ser limpiados De todos nuestros pecados De todas nuestras maldades Es ser bautizados En el nombre de Cristo Jesús La escritura dice Cristo lo dijo Con caridad En Marcos 16 El que creyere Y fuere bautizado ¿Será que cosa? Más el que no creyere El que no cree Que no hace El que no cree No se bautiza ¿Y qué pasa con esta persona Que no cree? Será Condenada ¿Quién lo dijo? El Pastor Molina Lo dice Cristo Jesús En su palabra Es el momento De decirle Señor Yo necesito Una limpieza En mi vida He divagado Encargado En mi vida Llevando pecado Llevando dioses Que me han alejado De ti Señor Me he podido renunciar Pero hoy comprendo Que debo tomar La decisión De enterrarlos Y que mueran En el nombre De Cristo Jesús Yo necesito Ahora Señor Que tú hagas Una limpieza En mi vida De todos mis pecados Entonces el Señor Dice Yo voy a esparcir Agua sobre ustedes Bautícese cada uno En el nombre Del Señor Jesús Y yo voy a perdonar Todos sus pecados Gloria a nuestro Padre Celestial Hay esperanza Obedeciendo A la voz del Señor Escuche Solo obedeciendo Podría Dios Salvar A Jacob Solo obedeciendo Al Señor Renunciando A cualquier cosa Que me hace este mundo Y solo obedeciendo A su llamado Para decir Señor Limpiame Lávame Por la sangre de Cristo Solo así el Señor Puede Salvarme Pero dice allí Que también Debemos mudar Nuestros vestidos Y este Es una referencia A un cambio total En donde yo Me quito Lo que llevo puesto Y me pongo Algo completamente Nuevo Así fue como Dios intervino Y no vamos a terminar La historia de Jacob Solo un versículo Nos falló Y dice que Faltó Y dice que entonces Cuando ellos actuaron De esta manera Delante del Señor Dios Y terminó Y puso temor En el corazón De todos los pueblos Para que ninguno Se levantara Contra Jacob Su ungido Su hijo Su pueblo Su nación Nadie hizo nada Dios hizo la obra Pero cuando ellos Quitaron los dioses Cuando ellos Cuando ellos Se limpiaron Sus vestidos Cuando ellos Se los mudaron Se limpiaron Y se mudaron Con nuevo vestido Yo quiero que usted Lo entienda con claridad Porque usted debe Entender a que viene Ese cambio De vestido Volvamos a Ezequiel Capítulo 36 Estamos finalizando Queridos hermanos Ezequiel Capítulo número 36 Vamos a leer allí Los versículos 26 27 Ezequiel Capítulo 36 Versículo 26 En adelante Os daré entonces Cuando ustedes Sean limpios De vuestra Sin modicia Y de todos Vuestros símbolos Os daré Entonces Un corazón ¿Cómo? ¿Su corazón? Quiten sus vestidos Viejos Múdenlos Cámbienlos No pueden utilizar El mismo Volverlo a lavar Tienen que hacer Un nuevo vestido Les voy a quitar Ese corazón De piedra Dice el Señor Sigamos el versículo 26 Quitaré Vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y cuando Dios Haga esa obra Por medio De su Espíritu Santo Entonces En ese nuevo corazón Pondré mi espíritu Dentro de vosotros Y Él Hará Que ustedes Anden Que guarden Mis palabras Mis mandamientos Mis leyes Mis estatutos Y que las cumplan Porque siempre Hay obediencia Al mandato del Señor Un cambio de corazón Pero ese corazón Solo cambia Cuando usted Limpia su vida Cuando usted Obedece Al llamado Al Señor Por eso Debemos entender Por qué motivo Dios nos pide Un nuevo corazón ¿Sabe por qué? Léalo por favor En Mateo 15 19 Mateo capítulo 15 Versículo 19 Estamos leyendo Los últimos pasajes De esta noche Mateo 15 19 Nos dice Porque del corazón Ese corazón viejo Ese corazón De piedra Porque del corazón Sale ¿Qué cosa? Queridos hermanos Los malos pensamientos De ese corazón De piedra Salen los homicidios De ese corazón De piedra Salen los adulterios De ese corazón De piedra Salen las fornicaciones Salen los robos Salen los falsos testimonios Y sale la calumnia Esto es lo que Contamina al hombre El Señor Pide nuestro corazón Para quitarlo Para mudarlo Para poner uno nuevo Quita el de piedra Que no es susceptible Al llamado El Espíritu Y entonces Coloca el de carne Para que este hombre Pueda obedecer Guiado por el Espíritu Santo Y sea un hombre Y una mujer Fiel A Cristo Jesús Pero queremos Que Dios Haga el cambio Sin quitar este corazón Porque ese corazón Está lleno todavía De todo lo que amamos Del mundo Es allí Porque quizás Muchas personas No logran El cambio En sus vidas Dios Necesita Hacer la obra De quitarnos Ese corazón De piedra Y ponerle El corazón De carne Hebreos Capítulo 10 El versículo Número 14 al 18 Hebreos 10 14 al 18 Nos dice Así Con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos Para siempre A los que está Él santificando A los que está Haciendo la obra Cristo los ha hecho Perfectos También el Espíritu Santo Atestigua Vean para que Coloca Dios El Espíritu Santo Él es el que dice Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré Mis leyes En sus corazones Y las voy a grabar En sus mentes Pero no es el corazón De carne Y cuando eso suceda Verso 17 Nunca más Me acordaré De sus pecados De sus transgresiones Así Cuando los pecados Han sido perdonados No se necesita Más ofrenda Por el pecado Y quien cumple Esta obra Perfectamente Es Cristo Jesús Como ofrenda Entregada en la Cruz De calvario Por ti Y por mí Para el perdón De mis pecados Amados Como Jacob Dios hoy Te llama a hacer Un pacto con él Todos los redimidos Leamos los tres últimos textos En el último libro De la Biblia Apocalipsis Capítulo 7 Versos 13 y 14 Veamos los hombres Con un nuevo vestido Delante del Señor Todos los redimidos Que estén delante De su presencia Miremosle Con un nuevo vestido Cambiado ese vestido Por la gracia de Cristo Verso 13 Entonces uno de los ancianos Me preguntó Estos que están vestidos De ropa blanca ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo respondí Señor Tú lo sabes Y él me dijo Bueno Estos que están vestidos De ropa blanca Estos son los que han venido De gran tribulación Pasaron por una gran prueba Ellos Han lavado sus ropas Y las blanquearon En la sangre del Cordero Hijo de Dios Amado Es lo que Dios quiere hacer En tu vida Pero necesitas ofrecer Y hoy es una noche Para que tomes una decisión En tu corazón La decisión Apocalipsis 21 De 1 a 8 Nos dice Apocalipsis 21 De 1 a 8 Entonces Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva No sé si a ustedes Le gustaría estar En ese cielo nuevo Y en esa tierra nueva Hay una promesa Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y el mar Ya no existía más Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Que descendía Del cielo de Dios Engaranada Como una novia Para su esposo Y oí una gran voz Del cielo que decía El santuario de Dios Está con los hombres Él habitará con ellos Ellos son su pueblo Serán su pueblo Y Dios mínimo Estará con ellos Y será su Dios En ese momento Dice el verso 4 Y eso enjugará Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá Escuche Más muerte Ni llanto Ni clamor Ni dolor Porque todas Esas primeras cosas Pasaron Entonces el que estaba Sentado en el toro Dijo Yo hago nuevas Todas las cosas Y agregó Escribe Porque mis palabras Son ciertas Y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y la omega Soy el principio Y el fin Al que tenga sed Le daré gratis De la fuente Del agua de la vida Escuche Al que tenga sed Al que tenga deseo Al que el Señor Ponga en su corazón Soy el deseo De entregarle su vida A él Le daré Del agua gratis De la fuente De esa Que es de agua De la vida Y verso 7 El que venza El que triunfe Porque finalmente Tendremos que tomar Una decisión Enterrar todo Este mundo Para que el Señor Quite los dioses Que hay en mi vida Que me apartan de él Para que el Señor Empiece a limpiarme En esta tierra Y para que el Señor Me dé un lugar En el reino de los cielos Dice que el que venza Heredará Todas estas cosas Yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero si alguno duda Este texto El verso 8 Es muy duro Pero los ¿Qué cosa? Primero dice otra palabra Primero los probantes ¿Cuáles son esos? Los que no toman Los que no toman Los temerosos Los que le trabieron Los temorados Los que dudan En tomar la decisión Los que no quieren Aún renunciar A todo este mundo Los cobardes E incrédulos Los que no creyeron Al mensaje del Señor Los que dudaron Por alguna circunstancia Los que postergaron Esa decisión Y no obedecieron Al Señor Son incrédulos Ellos Juntamente con los abominables Juntamente con los homicidas Juntamente con los fornicarios Juntamente con los hechiceros Con los idólatras Y todos los mentirosos Todos ellos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego y azufre Que es la muerte segunda Hay un cielo nuevo Y una tierra nueva ¿Cuántos quisieran Estar en ese lice? ¿Cuántos quisieran Estar? Pero si no tomas Decisión Y obedeces Si yo no tomo Decisión Y mi vida Obedezco No podré Entrar en ese cielo Cristo dijo Con claridad Al que tengas Yo le pido a Dios Que en este momento Tú tengas deseo Tomar Del agua de vida Cristo Jesús Le pido al Señor Que tú sientas En su corazón Ese deseo De beber de esta agua Que te dará Solamente Cristo Jesús Por eso yo concluyo En esta noche Leyendo Apocalipsis 22 17 Haciendo un llamado A tu vida Y el Espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oiga También diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome Del agua De la vida Gratuita El que tiene sed Venga El que quiera Tome Del agua O amados Hoy es la noche Más importante Para tomar La mejor decisión En su vida Como lo hizo Jacob Yo no he venido Para que usted piense Y diga Pastor Que buen tus temas No querido hermano No hay nada De bien Solo que escuchar Sin fingir Y sin tomar Una decisión Sé que en esta noche Hay personas Con una necesidad En sus vidas Han querido Inventarla Pero no se han dado cuenta Que tal vez Necesitan Que juntarse Con el peligro De este mundo Para saber Que no han renunciado A Dios Que van cargando Cada día Cuando te quiera Señor Señor Yo quiero que Tú me salves Pero yo todavía No quiero dejar Ciertas cosas Hacenme Señor Acá Tengo presentes Por eso Tiene un cristianismo Medias No avanza No crece No se ven Tienfantes No se ven Vitorios Es el momento De decirle al Señor Obedezco a tu voz Quiero quitar de mi vida Todo lo que es un estorbo Señor Señor en segundo lugar Yo quiero que me limpies Si yo necesito Que tú me limpies De todos mis pecados Yo necesito Señor Renovar mi vida Contigo A través del autismo Estoy cansada Estoy cansado De vivir en este mundo Necesito Señor Que tú hagas Una nueva mudada Que cambies mi corazón Que quites El de piedra Y colóques en él Tu Santo Espíritu Señor Un corazón de carne Que obedezca tu palabra Yo quiero preguntar En esta noche ¿Hay alguien que quiera Responder al llamado De Cristo Jesús? ¿Tienes sed En esta noche De la salvación Que Dios quiere dar? ¿Hay alguien que quiera Aceptar el llamado Del Señor En esta noche Y diga Pastor Yo quiero Deseo Quiero que Cristo Me salve Quiero que perdone Mis pecados Quiero bautizarme Para el perdón Y la salvación Que es de Cristo ¿Hay alguien? Levante su mano Yo no lo conozco Querido hermano Pero sé que el Señor Le está hablando A usted en esta noche Allí donde usted está Responda al llamado De Cristo Jesús ¿Hay alguien Que necesite Esa esperanza En su vida? ¿Alguien que comprenda Que este Hoy es el momento Para tener Tomar La mejor decisión De su vida Para tener Perdón Salvación Y vida eterna? ¿Hay alguien? ¿Quién quiere responder A ese llamado Del Señor Jesús? ¿Quién siente En su corazón Ese deseo? ¿Hay alguien Que lo quiera hacer? Sé que nos están Grabando Pero yo voy a pedir Que cantemos El himno tema Yo voy a pedir Si podemos apagar Las luces De aquí De ese lado Yo voy a cantar Juntamente Con ustedes Y una vez Empecemos a cantar Si usted siente El llamado Vamos a cantar Juntos Este himno Cantar Juntos Juntos Juntos